Hola, los saluda Gilberto Sousa, empresario mexiquense, y el día de hoy me dan la oportunidad de platicarles un poco sobre el tema de emprendimiento. A lo largo de la experiencia que he tenido de poder participar en algunos emprendimientos, de poder observar, pero sobre todo de poder asesorar a algunos emprendedores, siempre he determinado que el emprendimiento lo tendremos que dividir en dos etapas. La primera, en la generación de un proyecto, y en la segunda, la implementación del propio proyecto. Y en la generación de proyecto, que es en la que les voy a platicar el día de hoy, quisiera que observáramos algunas etapas importantes. La primera es la generación de una idea, pero que esta idea nazca desde la pasión. Es decir, siempre le pido a los emprendedores que la idea de emprendimiento que puedan generar siempre nazca desde una pasión, esta pasión que les va a permitir en aquellos momentos de frustración salir adelante y seguir empujando su emprendimiento. La segunda parte es poder decidir el giro del negocio. Es decir, poder observar si mi emprendimiento es una comercialización, es una prestación de servicios profesionales o algún tipo de servicio. O tres, una transformación. Es decir, comprar materia prima, transformarla a través de un servicio que se le pueda dar esa materia prima y posteriormente salir a venta de algún producto. Esto es sumamente importante ya que la mayoría de los proyectos que a mí se me han presentado comúnmente no vienen bien delimitados cuál es su giro de negocio. Es decir, en dónde se va a generar la riqueza. El siguiente paso es poder observar exactamente qué tipo de proyecto voy a hacer, si es presencial, si es en línea o si es en redes sociales. Hace tiempo era casi imposible pensar que se podía hacer un proceso productivo o un proyecto que no fuera presencial. Hoy en día ya tenemos diferentes formas de hacerlo. Después de esto, tendremos que observar cuál es el mercado al que queremos llegar. Si queremos llegar a un mercado de nivel económico bajo, medio o alto. Y posterior, determinar exactamente el sector. Es decir, por género y por edades. Cuando tengamos esto, casi estamos listos para poder implementar nuestra idea. Pero lo importante aquí es que tendríamos que observar qué sí puedo hacer yo y qué es lo que necesito de más personas. Es decir, si necesito socios, asociados o alianzas estratégicas. Y por último, ya que tengo todo esto, entonces sí ya puedo costear mi producto. Costeando mi producto lo que voy a tener son números tangibles que me van a permitir tener un presupuesto de inversión. Es importante que podamos observar que estos pasos sistemáticos lo que nos llevan es a tener un proyecto totalmente determinado. Así es que emprendedores, por favor, inicien sus ideas a través de la pasión, pero sigan los pasos para poder tener un proyecto perfectamente estructurado. Es decir, cualquier idea es buena, siempre y cuando se haga de forma estructurada. Muchas gracias.